Hola, soy el presente de aquí, esperábamos esto. Es un parque, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos. ¿Qué pasa? A mí te le das un poquito de grado. ¿Cómo te tienes un capítulo de cantante? ¿No te vas a subir y vas a subir? ¿No te vas a subir? ¿Es eso? ¿Es eso? Sí, sí. No, 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 no. ¿Es eso? ¿Es eso? ¡Sévenga! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! 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 Cuéntame que es un borracho Puenta que a seguir Proxeneta y unas pistas Lusas que he agotado aquí Juntar a tumbar Para los dos Conflicto social Más de mi mente Porque nada que nada Que hay que controlar Se levanta con el agua Y desnuda el caminón Sueña con mostrar Un mundo que lo puede controlar Un tema Por una puñaca de Dos catones de un minogar Es un topo de un rayacero Por un alba más cerca del hogar ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! Hay un soldado de tu pecho y un quizadita retrasando sus hijos, a los sealedos por qué crees que en esta cuenta temidum sí dejo el fuerte pa' los callos, a los alcalde que soy el entregi y se me terminó, canto, pero yo junto a mi con el alma destinada por un lado diablo Un contrato de tus hijos callados Pero en el vino de agallar Que después de mirar de nuevo Y yo voy a hacer más con piedad Hoy, oye, y velar La locura de Chester Quiero crear, simple Suave, pura, de Lore No se queden, no se queden Y luego en la fe Cada uno, como tú Que vengan Vamos a ir a por mi lado ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡FIRE! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué!